Un recorrido por los principales lugares donde residen migrantes de origen haitiano en Temuco desarrollaron las autoridades de la Gobernación y de la Policía de Investigaciones para constatar las condiciones de habitabilidad que brindan los arrendatarios. El resultado fue preocupante. La mayoría vive en situaciones paupérrimas. Hemos hecho este operativo con el fin de poder fiscalizar las condiciones en las que viven migrantes de origen haitiano. Y nos hemos encontrado con una realidad disímil. En algunos lugares viven en muy malas condiciones, en otros quizás no tan mal, pero en definitiva lo que hemos querido hacer hoy día junto con la PDI es fundamentalmente verificar que las personas estén conscientes de sus derechos, estos ciudadanos que acaban de llegar a Chile, y que también los propietarios tomen conciencia de la necesidad de resguardar el mínimo de dignidad y lo que es más importante también la seguridad. En la actualidad, los haitianos lideran los flujos migratorios en nuestro país y la Araucanía también ha sido testigo de ello. Por eso, el esfuerzo de las autoridades se ha concentrado en verificar que no se cometan abusos en su contra. Constantemente hacemos fiscalizaciones mensuales, semanales, con el objeto de poder ver las condiciones que viven los ciudadanos haitianos o cualquier ciudadano que venga a recibir a la región y poder entregarles los conocimientos y la ayuda necesaria. Y también, en este caso, orientar a los empleadores y a los arrendatarios cuando no cumplen las normas y denunciar a la autoridad administrativa cuando corresponda. Habitualmente, los haitianos optan por arrendar una casa en comunidad para rebajar costos y permanecer conectados. Sin embargo, en muchas ocasiones esta situación se traduce en hacinamientos y condiciones precarias porque los que alquilan las viviendas no les garantizan un óptimo servicio. Siempre en la vida es un proceso. Usted cuando uno recién llega a un país y todavía no tiene tanta experiencia para poder encontrar una estabilidad. Yo vine aquí a mandar con un amigo mío que aquí te recibe la extranjera bien aquí. Y por eso yo vine aquí a Chile. De esta manera, las autoridades de nuestro país velan por el bienestar de estos nuevos habitantes de Chile que han abandonado su patria esperando encontrar en estas tierras las oportunidades que allá no tuvieron.